Un día después del derrumba del Puente Morandi, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se comprometió a evitar nuevas tragedias como la de Génova, que dejó al menos 35 muertos, decenas de heridos y varios desaparecidos. No podemos permitir otras tragedias como esta, expresó el primer ministro luego de anunciar que a partir de ahora habrá un plan extraordinario de monitoreo de todas las infraestructuras del país. El viceministro de Transporte, Eduardo Rixi, informó por su parte que varias de las personas rescatadas se encuentran hospitalizadas en estado grave y anunció que el icónico puente será demolido en su totalidad.